Tras salir lesionado el sábado durante el Clásico Joven frente a la América en el Estadio Azteca, el defensa central paraguayo del Cruz Azul, Pablo Aguilar deberá esperar los resultados de los exámenes a los que fue sometido para conocer la gravedad de sus dolencias, sin embargo, de primera instancia se descarta fractura y desgarre. A pesar que desde la Noria no se emitió ningún comunicado ni hubo parte médico, se sabe que pese a caer de manera aparatosa, el futbolista no padece algo grave y podría reaparecer en el Coloso de Santa Úrsula, el sábado, cuando la máquina reciba en el repechaje a los rayos del Necax a las 5 de la tarde y 45, tiempo del centro de México. Y es que, de acuerdo a la columna sancadilla del diario Reforma, Pablo Aguilar se resintió del golpe, que lo alejó del terreno de juego en el empate sin goles frente a los Azulcremas, por lo que se podría descartar alguna lesión importante que lo podría dejar sin jugar de la reclasificación.